Hola, buenos días. Bienvenidos al Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, a estas 21 jornadas de estudio de la imagen, composiciones monstruosas, el dispositivo documental en acción. Las jornadas llegaron a este centro, un formato que llega a la edición número 21, desde luego un formato extraordinariamente sólido y adulto, ya pasaron aquí de hecho el paso a la adultez hace unos años y realmente desde que llegaron aquí al centro ha sido nuestro momento de máximo reflexión en el que nos sentamos y durante una semana, si incluimos los talleres, reflexionamos en torno al sentido, validez, potencialidad de las imágenes y por tanto del arte. En el año 2009 fueron las primeras jornadas, sólo un año después de inaugurar el centro, que dirigieron Sergio Rubira y Mónica Portillo bajo el título de Imaginar Historiar. El 2010 y el 2011 corrieron a cargo de Aurora Fernández Polanco con los títulos de El Susurro de las Imágenes e Historias que no se han escrito. El 12 y el 13 corrieron a cargo de Pablo Martínez y Vincent Mesen, que está aquí con nosotros hoy también, bajo el título de Un Sistema Hechizado y Especular sobre el Cambio. Y llegamos este año, hasta estas 21 jornadas bajo este título de Composiciones Monstruosas. Si hay algo que une, yo creo, a las jornadas es pensar en cómo las imágenes y el arte mismo ayudan a la construcción de subjetividades, a la potencialidad de la imaginación, a resolver o al menos, no, resolver no porque es irresoluble, pero sí analizar las tensiones que generan las relaciones entre individuo y sociedad, entre el papel del arte, en un momento en el cual gran parte de nuestro conocimiento, gran parte de nuestra visión del mundo se construye precisamente a partir de ese intercambio de las imágenes. Nuestra construcción de realidad ocurre básicamente a través de nuestras retinas y, por lo tanto, la subjetividad que eso puede arrastrar y puede potenciar es básico. En definitiva, y en esto enlazamos con gran parte de las preocupaciones que circulan aquí por el Centro de Arte 2 de Mayo, se trata de ver cómo se puede establecer, a partir de esta reflexión, un espacio de resistencia, de reflexión, de análisis crítico sobre un sistema aparentemente triunfante en el cual vemos las fisuras e intentamos indagar en ellas. De hecho, me gustaría mucho invitaros a que visitéis las exposiciones del centro. Ahora mismo hay dos. En la primera y segunda planta, la exposición Perform, cómo hacer cosas sin palabras, que ha comisariado Chantal Pombriand y que enlaza con una preocupación, una visión que hemos dado a lo largo de toda esta temporada, sino a lo largo de los últimos cinco años, sobre performance y la performatividad. Y en la tercera planta, la exposición de Rax Media Collective, un grupo de artistas de la India, que bajo el título de Es posible, porque es posible, creo que presenta muchas de las cuestiones que se estarán analizando aquí. Cómo reflexionar sobre una realidad global desde prácticas locales, cómo negociar entre lo individual, lo emocional y lo colectivo y cómo pensar políticamente sobre ese futuro de los posibles, que es el que tenemos ante nosotros, ante, y además estoy citando el propio texto que aparece en el programa, ante un sistema que efectivamente vemos ya que se está agotando. Tenemos algunas novedades también prácticas. Este es el primer año también que las jornadas se presentan en streaming, por lo cual ya también aprovecho para saludar a los que no están en la sala y nos están siguiendo. A lo largo de los próximos tres días se podrá seguir a través de internet. Y también invitaros a participar, a seguir a través de Twitter con dos hashtags de Jornadas CA2M y Documental en Acción, que también se presentan como una plataforma para el seguimiento a través de la no presencia o de la interacción entre nosotros también. Las jornadas este año están dirigidas por Carles Guerra, a quien podría presentar durante mucho tiempo, artista, comisario, crítico, profesor, pero sobre todo yo creo que diría que aquí estamos tratando unos temas que él lleva trabajando casi diría muchísimo tiempo, al menos desde que nos conocemos y eso ya hace muchísimo tiempo. Las cuestiones que se están planteando aquí forman parte del trabajo de Carles. Yo sobre todo hablaría de esa maravillosa exposición que fue Antifotoperiodismo en 2010 en el Palau de la Verreina, junto con esa otra maravillosa exposición que fue en 1979, un monumento a instantes radicales. En ambos casos, pensando en cómo esas imágenes que se nos aparecían, o casi que más que se nos aparecían, que se nos desaparecían, porque habían quedado en algún lugar de nuestras memorias, sin embargo, en esas exposiciones se recuperaban y se establecían como una forma de mirar al pasado reciente y mirarlo desde otra perspectiva. Sin más, Carles, gustaría pasarte la palabra y sobre todo muchas gracias por estas jornadas. Gracias, Ferran. Buenos días a todos. Y yo también podría vengarme y hacerte una presentación muy larga, que también te conozco desde hace tiempo. Pero bueno, gracias de verdad. Y sobre todo también gracias a Pablo y a ti por la invitación a organizar esta edición, la 21 edición de estas jornadas que verdaderamente son un referente para detectar cuáles son los temas, cuáles son los problemas que nos están ocupando en estos momentos a aquellos que trabajamos en las instituciones del arte, en campos contiguos del activismo o simplemente en la investigación en torno a las imágenes. En realidad he pensado estas jornadas o la composición de estas jornadas con un ánimo de cierta continuidad, dado que pienso que esto va a ser una semana o una ocasión para plantear una conversación, un espacio común de trabajo con aportaciones de carácter más teórico, con aportaciones de carácter tal vez más práctico, con opiniones, con intervenciones de todo tipo. Y la idea era dar continuidad a los temas de los años precedentes. De ahí que, de alguna manera, aspectos como la cuestión colonial parezcan como leitmotifs que no abandonamos. De todos modos, voy a aclarar un poco cuál es la intención al retomar este tema. Palabras claves que hemos planteado en este diseño de jornadas esta semana son, sobre todo, modernidad extraccionista y el dispositivo documental. Modernidad extraccionista es un término que, en realidad, me inspira o que a mí me motivó una lectura del año 2000 de Teresa Brennan, un libro poco circulado, poco comentado, como fue Exhausting Modernity, donde Teresa Brennan equiparaba un agotamiento de los recursos naturales con un agotamiento psíquico, con un cansancio personal y con una especie de estrés generalizado. De modo que la modernidad se presentaba como una especie de, digamos, mecanismo de extracción de energía constante. Este tema, yo creo que, o al menos esta definición de una modernidad extraccionista, la hemos visto reaparecer últimamente en textos como los de Achille Mbembe, en Critique de la Raison Noire, y después también tendré que dar una mala noticia diciendo que Achille ha anulado su participación en estas jornadas. Pero, en cualquier caso, es decir, ese tema o esa preocupación va a estar presente. En el caso de Achille Mbembe, esta modernidad extraccionista está obviamente asociada a la figura del negro, tal como él la denomina, como una cosificación, una transformación del cuerpo casi como en un mineral que espera a ser arrancado, a ser expropiado y a ser, digamos, mercantilizado. De ahí que Achille Mbembe fuera la voz que debía, digamos, abrir estas jornadas. Pero, como no se trata solo de voces imprescindibles, sino que esto es una composición, hay muchas otras piezas que van a jugar un papel importante. Y por eso quisiera destacar aquí la presencia también de Michel Fer, a quien conocí hace dos años personalmente. Y desde entonces me parece como una referencia ineludible para pensar este momento, digamos, de entrada en una subjetividad, en una condición neoliberal que efectivamente, es decir, ha transformado el sujeto casi en una especie de sujeto moneda, un individuo acreditado, íntimamente dependiente de esta economía en crisis. Por eso, es decir, la idea de estas composiciones monstruosas es que estamos trabajando a diferentes niveles, a niveles de percepción de lo que es esta situación económica que permea, que filtra otros niveles de nuestra existencia y que hacen imposible que cualquier práctica cultural o artística no lo refleje. Como decía Ferran hace un momento, es decir, son condiciones que van a transformar nuestras subjetividades de un modo radical y es un cambio que lo estamos viviendo en el proceso, tal como avanzamos. Lo que quiero decir es que, digamos, la secuencia de las intervenciones estaba muy calculada para complementar problemas, zonas geográficas. Esta mañana iba a hablar a Chile en primer lugar y después a Felipe César, que afortunadamente está aquí y sí que lo hará, un poco para abrir esa referencia colonial que a menudo está situada en el continente africano. Mañana, abriendo las sesiones Michel Ferre y continuando con Alejandra Riera, que es la segunda mala noticia, la tenemos atrapada en la huelga del aeropuerto de París. Pero bueno, eso parece ser que puede tener una solución y nos peligran los talleres que iba a hacer esta tarde y mañana, pero esperemos que eso sí que lo podamos solventar. Ya os diremos. Y en ese caso, es decir, hay también un interés por la inmigración, no simplemente como un fenómeno epidérmico, sino como algo que está transformando el futuro de Europa o está dictando un nuevo proyecto. Como veréis, Michel ha propuesto, de alguna manera, utilizar la inmigración como clave de lectura del proyecto europeo y, en cierto modo, resonaría también con la idea de que esta Europa, que a menudo ha pensado en la colonialidad como un espacio exterior, un tiempo externo, algo que está más allá de este espacio, de repente tiene que verse con ese esquema colonial aplicado en este propio territorio. Recuerdo ni más ni menos que en el año 2008, en unas conferencias en la Universidad de Bruselas, un colega, un profesor del ex Congo belga, de más o menos mi edad, me decía, Carles, refiriéndose a la crisis económica que empezaba a mostrar señales y signos evidentes en Europa, dice, Carles, lo que está ocurriendo aquí, esta crisis, aquí en Europa, se parece mucho a lo que yo viví en Congo, dice, porque Congo no ha sido siempre pobre, esa idea que tenemos de una esencialización de la pobreza o del subdesarrollo, dice, el Congo se hizo pobre, queriendo decir, Europa puede hacerse pobre. Es decir, que vivimos en una época en la que se ha roto, de alguna manera, aquella distancia, aquella barrera que garantizaba la diferencia entre un tercer mundo y un primer mundo y de repente las prácticas coloniales las vemos inscritas en el continente europeo y son prácticas que evidentemente vienen con ese afán extraccionista. No es casualidad que muchos de los trabajos a los que representan los invitados en los talleres, como Javier, Filipa o también Usué y Vicente, son trabajos que tienen que ver con explotaciones mineras. Es decir, es un momento en el que la explotación de los recursos naturales está sirviendo también de modelo para la explotación del trabajo humano, de la mano de obra humana. Es decir, una indistinción, la de la fuerza de trabajo humano y la fuerza o el recurso natural que nos retrotrae al siglo XIX, al preámbulo de la revolución industrial, cuando precisamente una clase obrera necesita articular una representación de la fuerza de trabajo humana como algo distinto de los recursos naturales. En estas prácticas vemos cómo ese fantasma regresa, es decir, esa idea de una indistinción entre recursos naturales y fuerza de trabajo humana se está perdiendo y equiparando. Algo que seguramente también a Schillenbembe hubiera descrito de manera maravillosa y con mucho más acierto que esta especie de apunte esquemático que yo estoy lanzando aquí. El énfasis en las prácticas documentales como unas prácticas que no son simplemente un género más, sino un espacio o un trabajo que es capaz de crear un espacio común. Y cuando digo prácticas documentales podría haber utilizado el término image complex, un término que precisamente ha aparecido en un libro publicado en Zon Books del que es editor Michel Ferre, Sensible Politics, como un término que ya no se ocupa solo de la imagen, sino de esos espacios de circulación, de esos intereses que hay detrás de la distribución y de la instrumentalización, así como de una producción motivada por ONGs o por intereses que no son meramente los de un autor clásico. Yo he preferido optar por el término dispositivo documental, un término que confieso he ido elaborando conforme iba colaborando con Javier Rivas en su último proyecto sobre nitrato, la explotación de este mineral en el Chile de finales del siglo XX y principios del XX por parte de empresas británicas. Y el término dispositivo documental se ha revelado como útil para hablar de unas prácticas documentales que no se limitan a generar imágenes, sino que promueven colaboraciones. Colaboraciones entre investigaciones de carácter académico e investigaciones de carácter artístico que permiten la entrada de voces o de un cierto activismo. Dispositivos documentales en los que poco importa si el medio de la imagen es fotografía o cine, lo que importa es que ese medio, de alguna manera, está, como digo, creando un punto de encuentro, articulando lenguajes distintos, instituciones distintas, economías distintas e intereses distintos. El dispositivo no solo necesita imágenes, he incluido el trabajo de Alejandra Riera y Peter Palpelbart, terapeuta, digamos, de filiación ligada al movimiento de las nuevas comunidades terapéuticas en Francia, sobre todo a la figura de Félix Guattari, que a través de grupos de teatro como Wains consiguen también desarrollar dispositivos documentales escénicos, como lo presentará hoy también Roger Bernat al final de la mañana, cuando nos invite a producir un reenactment de la famosa película de Joaquim Jordà del año 79, Numax presenta. De manera que el dispositivo documental, como quien dice, también nos permite entrar en colaboración con gente que ya no está viva o que no está aquí, como Joaquim Jordà, nos permite reactivar un documental que se refiere aparentemente a una huelga que tiene lugar en Barcelona en el año 79 y permite, digamos, traerlo a esta situación aquí y con nosotros. No voy a hacer el spoiler, pero digamos que es una pieza que consideraba absolutamente necesaria, no sólo porque parte del documental como, digamos, la base para, digamos, esta actuación, sino porque, como digo, va a permitir que todos colaboremos, que todos trabajemos, es decir, va a meternos dentro de la situación y del texto. Así que el dispositivo documental rompe con esa distancia segura que generaba la representación y al abordar como esa cuestión colonial, como digo, se repliega sobre el continente europeo, sobre nuestro espacio, este espacio que siempre había estado a salvo, es evidente que va a ser muy útil. Quisiera también, de alguna manera, otro subtema que está ahí, es decir, idealmente en el esquema, es decir, realmente es una, como una vez me dijo Michelle, cuando también lo invitan a las conferencias de Carles, esta serie de intervenciones de conferencias es como una instalación, es decir, me siento como que cada uno tiene que hacer un papel, es como una pieza ahí formando un conjunto. Y efectivamente, es decir, espero que lo vivamos así, es decir, que todos los invitados y todos los ponentes a los que agradezco también la disposición para estar aquí la mayor parte del tiempo de las jornadas, van a realizar o van a hacer intervenciones que creo que son muy específicas y que hará falta ir situando, ir relacionando. De hecho, el taller, por ejemplo, de Javier Rivas, la última sesión se verá complementado por la presencia de Luis Purvic, una historiadoria materialista con la que él ha colaborado. Como os decía, la colaboración de Alejandra con Peter Pellberg también me parece relevante. Y quiero decir que, es decir, se trata no solo de oír voces singulares, sino de ir montando, generando una situación de montaje. Quería decir que uno de los temas que me hubiera gustado incluir, pero que también por cuestiones de agenda, por cuestiones de disponibilidades, no ha sido posible. Esa situación que se está generando en Abu Dhabi, donde grandes museos como el Guggenheim, el Louvre, o el Sheikh Zayed National Museum, que se está construyendo en colaboración con el British Museum, están generando allí una situación, como sabéis, por las noticias que revelan ciertos medios, una situación de pura esclavitud, de explotación de una mano de obra migrante que viene del continente asiático, a menudo, y que está recibiendo las críticas, la oposición, los comentarios de grupos como The Golf Labor Project o Who is Building Abu Dhabi. Son grupos que están formados por artistas, profesores de universidades, algunos de NYU, solo por mencionar algunos, gente como Walid Raad o Andrew Rose. Y, de hecho, no solo se está denunciando una situación de esclavitud, de explotación de individuos, de seres humanos, sino que, además, es una situación en la que el arte moderno vuelve a ser utilizado como coartada de una megaeconomía, de una economía global, que está levantando en Abu Dhabi, digamos, una nueva concentración de equipamientos culturales. Deshacer, digamos, esas relaciones también es objetivo, si acaso, de los dispositivos documentales, es decir, interrumpir esa instrumentalización del arte moderno para justificar o darle coartada a una inversión millonaria. Para acabar, ya algunas cuestiones prácticas. Ya os he comentado, Achille Mbembe ha anulado su participación en el último momento y lo de Alejandra vamos a intentar solucionarlo. Esta mañana tenemos a Filipa César, que va a intervenir enseguida, después de mí, después de que la presente, y después tendremos a Roger Bernat con el reenactment de NUMAX, Fagor, digamos, dos huelgas que sintomáticamente también su dispositivo escénico ha podido conectar y articular. Paso ya a presentar a Filipa César y con una presentación muy breve, lo que me gustaría decir de ella es que creo que su trabajo con el cine ha conseguido desarrollar, digamos, un lenguaje cinematográfico, y un lenguaje que, como veréis, irá más allá también de la mera práctica cinematográfica, un lenguaje con el que se enfrenta a esa inscripción de los esquemas coloniales en Europa. Ella, que es de origen portugués, ha centralizado muchas de sus investigaciones en Guinea-Bissau. Es conocidísimo ese trabajo del año 2011 que ayer compartió con los participantes en el taller en el que examina un álbum del Archivo Nacional de Guinea-Bissau, un álbum fotográfico. De manera que el trabajo de Filipa César ha estado examinando, como digo, esa colonialidad que no simplemente se queda en el terreno de África, sino que se puede recuperar en el pasado histórico de Portugal, en el pasado histórico de las naciones que eran emisoras de colonialidad. Filipa hoy va a presentar un trabajo que vi en proceso hace unos meses, Mind Soil, y que acaba de terminar hace muy poco, y que precisamente muestra la implantación o los experimentos, los intentos de reabrir minas de oro en el Alentejo portugués. Una prueba de que esas prácticas extraccionistas que antes se producían fuera, lejos, ahora se producen aquí, en nuestro propio espacio. Y cuidado, cuando digo que estas prácticas extraccionistas regresan o se acercan a nosotros, no me refiero únicamente al espacio geográfico, como habéis podido intuir, me refiero también a nuestro espacio psíquico. Es decir, uno de los libros del último año que más me ha impresionado ha sido, ni más ni menos que 24 Hours, 7 Days, de Jonathan Crary, un libro que presenta precisamente este espacio de máxima conectividad tecnológica, como la situación que permite una autoexplotación, un consumo de nosotros mismos, gracias a esa especie de conexión permanente que nos esclaviza y que nos tiene como permanentemente pendientes de la pantalla. Es decir, que incluso esas aparentes vías de salvación o de escape, como pudieran ser las tecnologías, están recibiendo también una crítica acertada, como la que ha hecho Jonathan Crary en este libro, al presentarnos a nosotros mismos como los primeros que estamos explotándonos o estamos siendo invitados a consumir nuestra propia subjetividad. De modo que, sin más problemas o menos, me gustaría dejar ya la palabra a Filipa César y tenemos todo el tiempo para ver su exposición, su presentación, y después pasaremos a la presentación de Roger Bernal. Gracias, Filipe. Gracias a todos.